Otra vez ando bien grifo, bloqueando y ando de juego No quiero agarrar el rollo, me gusta andar en el juego No me preocupo de nada, tengo cerebro de acero Cuando tenía quince años, levanté el primer avión Con humo desconocido, pues fue mi primer calor Pero yo el paso del tiempo, piloto canabino Con la cestad de la cruz, comencé la levantó Levanten unos minutos, como el Acapulco gol Te deja bien dormidito, y el cerebro zumbado También piloto en primera, con la cuchuelo seguido Me eleva con gran fineza, y rompo aires con estilo Un aterrizaje lento, mi pecho bombía macito De la Índica colombiana, me he dado unos toquezones Con la red de Panamá, me olvido de los transbordes Para viajes turbulentos, la Purpupower señores Loqueo todito el día, y no me pongo chiquión De todo tipo de ramas, toques que me he dado yo Saquen un churrón de Jairo, pa' terminar la canción Con los manos, que viene a la venta Y yo lo veo ¡Suscríbete al canal!